Por agentes exclusivas y solos michoacanos Esta gente es decidida y tienen el don de mano En la UBA conocido como joven licenciado Valentín se pasea y la banda trae tocando Para allí grupo defensa y las Barbies controlando Con vulcana sello rojo, se la pasa disfrutando En los santos recibido y también muy bien tratado Por negocios que él tiene con los grandes empresarios Se siente de muy arriba, se la pasa barranqueando Con él nunca juegues chueco porque te hará un lado Anda siempre con su equipo bien armado y brindado Tiene pinta de bañoso, pero él es su licenciado Vámonos pa' Pancho Villa porque ya me estoy secando Trae las demás de vulcanas porque me estoy enfiestando Y hay que andar todos prendidos, de runes hasta el domingo El avión para adelante, hay que retomar el vuelo Hay que seguir trabajando pa' tener mucho dinero Mi nombre es Valentín, Revolicencia en Derecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!